Saludos cordiales y bienvenidos al Teatro Monumental de Madrid, donde la Orquesta Sinfónica y Coro Radiotelevisión Española presentan su primer concierto de temporada, interpretando la Tercera Sinfonía de Mahler. Contamos hoy con la presencia de Germán Asensi, solista de trompeta, que va a interpretar en el Tercer Movimiento un maravilloso y mágico solo en esta Tercera Sinfonía con un instrumento llamado el posthorn. Cuéntanos, por favor, un poco cómo es este instrumento. Es el instrumento que utilizaban los porteadores de correos en el siglo XVIII y principios del XIX para anunciar la llegada o partida del correo, también llamado posthorn, corno de caza, trompa de postillón o fuflashhorn. Es uno de los solos fuera de escena más importantes de Gustav Mahler. Este tipo de solos son habituales en sus sinfonías, ya que recordaban a cuando él escuchaba durante su infancia las bandas militares cercanas a donde vivía. Este solo fue escrito originalmente para flixcorno, pero tras la premier de la obra decidió finalmente Mahler que fuera interpretado por otro instrumento, el posthorn, ya que lo consideró más adecuado por su articulación y sonido al ser interpretado fuera de la escena. Durante el transcurso de esta sinfonía, justo en el tercer movimiento, en el esquercho, tú tienes que ir a tocar y estás tocando fuera del escenario. ¿Cómo te sientes teniendo esta distancia con el director y el resto de la orquesta? Para mí lo más difícil de tocar este solo es la desconexión con la orquesta, con el director, con la sala, ya que solo nos une un pequeño monitor donde vemos las indicaciones del director. Para eso tenemos que tener una serie de factores a tener en cuenta. Tener el instrumento temperado hasta el momento de tocar para llegar con la afinación más precisa posible, ya que tocamos sobre el minuto 52 de haber empezado la sinfonía. También hay que tener en cuenta la distancia que estamos tocando porque nuestro sonido llegará con retardo a la sala. La afinación, que probablemente por la distancia sea un poco baja. ¿Has interpretado alguna otra vez, alguna otra obra con este instrumento tan singular? Sí, y lo hemos interpretado aquí en la orquesta de radio y televisión. La serenata poshort de Mozart. Es de estilo clásico y en esta época los instrumentos eran naturales ya que aún no se habían desarrollado y solo podían hacer los sonidos relacionados con la serie armónica. A diferencia de Mahler, esto solo entramos en el momento de la actuación. Lo tocamos desde un palco o en el escenario lo más alejado posible del grupo. Muchas gracias Germán, muchísima suerte y estoy segura de que todos vamos a disfrutar de este maravilloso momento en esta tercera sinfonía. Gracias a vosotros.